Kawasaki saca una Z900 nueva y os pensabais que yo no iba a hablar sobre ello. ¡Qué equivocados estabais! ¿Qué pasa, locos? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Pues sí, Kawasaki se ha sacado de la manga la Z900 SE, la Z900 Special Edition. Es una moto que se espera ya para finales de este año, quizás para noviembre empiecen a entrar las primeras o al menos dejen hacer ya los primeros pedidos, pero que seguramente la veamos circulando ya en España en el 2022. Y que trae una serie de mejoras frente a la Z900 tradicional que ya conocíamos, ¿no? De la Z900 que tenía yo, que era la primera edición, a la Z900 actual, a la 2020 o 2021, pues bueno, ya le habían añadido mucha electrónica, pantalla digital y una serie de, bueno, acabados nuevos, un nuevo frontal y varias cosas más. Y ahora nos viene con esta Special Edition. Viene realmente a mejorar unas ciertas carencias que tenía la moto y que creo que prácticamente todos los usuarios de la Z habíamos hecho referencia a esto. Así que por una parte está bien porque parece que Kawasaki sí está escuchando la opinión de sus compradores, ¿no? Una de las primeras diferencias que vamos a encontrar es que en la parte trasera le han colocado un monoamortiguador Olins S46. Es decir, que este tiene una ruletita o un pomo en un lateral y podemos ir dándole clics o quitándole clics para poner la suspensión más o menos dura. Esto hace que sea mucho más fácil de ajustar, pero aparte hace que tenga muchísimos más microajustes que tiene la suspensión actual de la Z. Además que, bueno, estéticamente ya sabemos que los Olins pues le quedan muy bien a todas las motos. Y luego en la parte delantera han hecho algo que no sé si acabo de entender, ¿vale? Vemos que las barras han cambiado de color. Las barras siguen siendo de 41 milímetros, pero ahora son doradas. Como tipo si fueran unas Olins o unas de gama alta, ¿no? Muchas marcas utilizan este color en las suspensiones cuando le quieren dar un plus de calidad, cuando llevan algún extra diferente, ¿no? En este caso, Kawasaki en ningún sitio hace referencia a que esta amortiguación delantera ya ha sido preparada por Olins también, pero sí dicen que le han cambiado el tarado, que le han hecho una serie de mejoras, pero no nos dicen ni qué, ni cómo, ni por quién han sido realizadas. Así que a día de hoy son un poco un misterio que resolveremos cuando estén en la calle y se puedan probar un poco, o cuando algún usuario aventurero se anime a desmontarlas y ver realmente qué han metido dentro, ¿no? La parte de la frenada también ha sido mejorada, era otro de esos puntos débiles, yo ya os comenté cuando deslimité mi Z900 que me parecía, bueno, que flojeaba un poquito en la parte de frenos una vez deslimitada, ¿no? Así que ahora contamos con una pinza Brembo de anclaje radial de 4 pistones, nada más y nada menos. En concreto, la M4.32. Los que entendéis un poco de freno sabéis que esta junto con la M50, pues bueno, son de las que mejor frenada te pueden dar, ¿no? Incluso, bueno, luego ya las hay superiores, como las pinzas que llevan en las panigales y tal, que son un poquito mejoradas, pero creo que para la Z con estas 4.32 va que sobra, le va a ganar muchísimo, muchísimo mordiente, que era algo que le faltaba y creo que sinceramente pues hayan acertado muchísimo, ¿no? Y en cuanto a la bomba de freno, pues le han metido una Nissin junto a latiquillos metálicos. Yo hubiera puesto todo el conjunto Brembo, pero bueno, esa Nissin seguramente haga su labor también perfectamente, ¿eh? Ya os digo que a ver si cuando salga al mercado tengo la oportunidad de probarlo y os cuento un poco las sensaciones y comparamos un poco con el modelo anterior. Los discos al parecer siguen siendo de la misma medida, aunque no parecen iguales. En este caso también dan a entender que son firmados por Brembo esos discos, aunque en la parte trasera nos hablan de discos, pero no nos dicen nada referente a las pinzas, así que no sabemos si la pinza trasera también es Brembo o como apunta solo hacen referencia a la delantera y la trasera se va a quedar exactamente igual que estaba. Que además, a menos de que hayan afinado el ABS trasero, era muy muy intrusivo y la moto ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-torra todo hacía esto. No es que frenara demasiado de atrás, pero bueno. También va a tener un acabado nuevo que no hemos visto hasta ahora la Z900 y mira que ya han pasado unos cuantos colores y maneras de combinarlos, pero en este caso va a salir en negro y verde Classic Kawasaki. Nada de verde limas ni cosas raras, el chasis va a tener el verde clásico de Kawasaki. Según dice también Kawasaki, mantiene el mismo peso que tenía antes, es decir, ha añadido una serie de mejoras, pero el peso de la moto sigue siendo 210 kilos. No han conseguido bajarle nada con las mejoras. Aunque bueno, quizás debamos de conformarnos con que no haya subido. Y una peculiaridad es que estoy leyendo muchos artículos que están equivocando a mucha gente y es que están diciendo en muchos artículos, la reina de la 2 se renueva. Y no, señores. Esta moto, esta versión, esta Z900 SE Special Edition, única y exclusivamente, al menos por el momento, va a estar disponible para la versión full, para la versión de 125 caballos. No va a estar disponible ni estas pinzas, ni esta amortiguación en la versión A2. Y también esta semana hemos descubierto ya el precio que va a tener. He estado esperando hacer este vídeo para tener el precio y poderos dar un poco los datos y que podéis realmente comparar. El precio es de 11.699 euros. Que si lo comparamos con el precio de la Z900 full actual de este año, que son 9.999 euros, pues ha subido unos 1.700 euros el precio de esta moto. Aquí viene la gran pregunta. ¿Merece la pena pagar esos 1.700 euros extra? Pues bueno, si analizamos los componentes que han cambiado y vemos un poco su precio por separado, más o menos nos sale esa cifra. No creáis que nos estamos ahorrando mucho por ese lado. Así que, si eres de los que le gusta darle bastante caña, si eres de los que le gusta ser muy fino a la hora de hacer el sag en la suspensión de la moto y todo esto, pues sí, creo que sí, esta versión SE te va a compensar. Por otro lado, si eres un piloto medio de fin de semana que no se va a flipar demasiado, que no va a hacer muchas locuras con la moto, y sobre todo que no tiene pensado meterla en circuito, creo que te va a compensar mejor la versión normal y ahorrarte esos 1.700 euros y comprarte un escape, equipación, pagar el seguro o todo ese tipo de cosas. Así que nada, aquí está lo que os puedo contar por el momento de esa Zeta 900 SE. Como ya os dije un día, que haya vendido la Zeta no significa que no siga siendo un Zeta Boy. Eso lo voy a seguir siendo toda mi vida. Y seguiré muy de cerca siempre los avances de las Zetas, de las Zeta 900 en concreto, para ver un poquito las novedades y traeros un poco esta información. Que sé que muchos miembros del Kiratine tenéis la Zeta 900 y muchos que veis mis vídeos, pues bueno, también estáis pensando en comprarla. Así que aquí os traigo la información al último minuto, al último detalle, chavales. Dejadme abajo en los comentarios si vosotros os compararíais esta versión. Si alguno tiene la Zeta 900 A2 y se plantea cambiar a la Zeta 900 Full SE. Si os parece que es acertado el precio o no. Todo lo que opinéis sobre la moto, abajo en los comentarios estaré encantado de leeros. Y si tenéis alguna info de última hora, también me la podéis contar ahí abajo, que estaré echando un ojo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!